En cuanto a los demás me encargaré de hacer un excelente video para darle el final que se merece esta serie en el canal. Así que si alguien quiere donar algo para apoyar a la creación de más dibujos incluyendo un par de storyboards para darle fin a estos análisis de Gravity Balls y despedir la serie como se merece, bueno, pueden hacerlo y ya saben dónde. En el análisis anterior se pidió de su ayuda para darles un análisis final más extenso, lleno de proyectos, parodias y animaciones, todo esto para terminar dándole un buen final a esta serie de análisis. La cantidad recaudada fue de... Debido a las peleas entre los hermanos Pines, Bill llega a impedir que usen el último recurso que tenían para poder derrotarlo, además de convertir a todos los que pertenecían al círculo en adornos para pared. Con esto se muestra que el círculo solo serviría para encerrarlo de vuelta, además de que parece haber sido mencionado en este momento nada más para que los fans no sacaran conclusiones extrañas después del final de la serie. Mejor aún, reunieron todas las amenazas a mi poder en una y es muy fácil de destruir. ¡Oh no! Viper y Mabel se enfrentarán a Bill, mientras los gemelos en su lugar tienen que escapar, pero aún así son atrapados por Bill Seifer, quien toma una forma distinta, la de un monstruo dispuesto a matar, una forma muy adorada por los fans. Tengo unos niños que debo convertir en momias. ¡Nos vemos pronto! ¡No me voy a ver! La otra forma que queda para destruir a Bill Seifer sería que entraran a la mente de alguno de ellos y usaran la pistola para borrar la memoria, pero Stanford lleva una placa de metal, como se vio en el episodio del último Mabel Corneo, dicha placa impide que le borren la memoria. Bill solo es débil en la mente espacio, si no tuviera esta absurda placa en la cabeza, lo borraríamos con el borra memoria al entrar en mi mente. Pareciera ser que las series actuales no pueden hacer nada que no se haya hecho antes en alguna otra serie, así como también en algún anime. En esta parte todos comenzarán a decir que está copiando a One Piece. Bueno, ¿qué les puedo decir? Así son los fans. ¡Ten que una pared de sacana y derrúmbala con fuerza bruta! Una duda muy grande, ¿cómo pudieron destruir la protección de la casa si solo los brazos y piernas de la misma podrían ser arrancados? ¿Qué alguien me explique? Giro de trama activado. Si pausabas bien las imágenes podías ver que el que va vestido de Stanley lleva seis dedos, aunque también es animación normal, aún así no te darías cuenta del cambio. También veremos que el pelo sería un factor principal para darte cuenta quién es Stanley y quién es Stanford, además del cuerpo, ya que Stanley es más fuerte y Stanford es un poco más flacucho. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Giro de trama activado? Mi única condición es que dejas libres a mi hermano y a los niños. ¿Bien? No, tío Ford, no confíes en él. Debido a que Bill, para poder permanecer en esta dimensión necesita un cuerpo físico, debe dejarlo atrás para poder entrar al plano de la mente. Por eso al hacer el trato queda su figura hecha piedra en el piso. La última vez que vimos la mente de Stanley, esta tenía otra forma y en esta ocasión la dejó totalmente en blanco. Recuerden que según, y esto es una teoría, las series de televisión y caricatura siempre lo han dicho, las personas de bajo intelecto son las que pueden poner su mente total y completamente en blanco y de forma muy fácil, a comparación de las personas inteligentes. Bueno, vamos a explicarlo bien y espero que esta vez lo entiendan, aunque sé que solo estoy perdiendo mi tiempo ya que los fans son muy necios. En la versión en inglés solamente, Bill comienza a hablar de forma extraña mientras trata de escapar. Se tenía una teoría de que lo que estaba diciendo estaba al revés o que se trataba de un mensaje cifrado. La palabra dicha está bien de las dos formas. De hecho, ellos decían que era a Xolotl, aunque de hecho él gritaba A y después decía X-O-L-O-T-L, o sea, te deletreaba Xolotl. Pero aún así, ya después de hacer una investigación, puedo decir que las dos partes están bien. Xolotl o AXolotl. El AXolotl es un tipo de salamandra natural de México, no proviene directamente del dios Xolotl, aunque la mitología siempre los ha relacionado directamente. Cuando los dioses debieron ser sacrificados para poner en movimiento al quinto sol, Xolotl se escondió para no ser muerto, o sea, para que no lo sacrificaran. El dios Xolotl para salvarse se convirtió en un anfibio llamado AXolotl. O sea, el dios Xolotl se transformó en eso. Xolotl es un dios que le tiene miedo a la muerte, y que no la acepta y quiere escapar de ella mediante sus poderes de transformación. Ahora, lo que hace Bill es en referencia al mismo, ya que se va mutando mientras trata de escapar. El verso que dice es para invocar un antiguo poder, el cual le impide morir. Dicho conjuro lo podría haber salvado de desaparecer, aunque podría seguir también parte de él atrapado dentro de la estatua de piedra. Eso lo analizaremos un poquito más al final. Aquí veremos una de las escenas más tristes del episodio donde Stanley acepta su destino, además de que también aplicó la de Saitama. ¡Stanley! Ya que Bill es destruido y él era la presencia que mantenía abierta la ruptura dimensional, ésta comienza a cerrarse, llevándose consigo muchas de las anomalías que el mismo Bill había causado mientras estaba presente. Es aquí donde vemos que después de todos los chicos geniales, sí eran producto de la imaginación de Mabel. El que Stanley perdiera la memoria y la desesperación de Mabel, vuelve este el momento más triste de toda la serie. Bueno, sería así, de no ser porque en menos de 5 minutos Stanley recupera su memoria. O sea, vamos Alex, deja que me la crea por lo menos un poco más. Así le quitas toda la emotividad a este momento. Eres nuestro héroe, Stanley. Stanley recupera la memoria gracias al álbum de recuerdos de Mabel, ah, y también gracias a Pato. Basta Pato, trato de recordar la historia de mi vida. ¿Qué dijiste? Que me quiten a Pato de encima. Ey, no por tener amnesia, voy a darte un aumento sus. Para finalizar, el pueblo regresa a la normalidad, la gente niega todo lo que pasó, ya que no lo comprenden del todo. Se hace canon una pareja, Pacifica se vuelve, bueno, no pobre, pero sí menos rica. El viejo McGucket se vuelve rico y Deeper y Mabel cumplen 13 años. Sus es el nuevo dueño de la cabaña del misterio. Los gemelos están, se van de viaje por el mundo. Deeper, por Wendy, parece confirmarse. No hubo Deepcífica, pero los fans jamás se rendirán. Más despedidas tristes y además de irse del pueblo, una carta con la promesa de regresar el siguiente verano. Si tuviera un solo deseo, sería encoger a todos con un rayo encogedor y llevarlos en el bolsillo. Pero como es imposible, ¿es imposible? Bueno, muchos aún se preguntan si Gravity Falls regresará. Y les puedo decir por mi experiencia que podría ser que sí. La serie podría regresar. Pero pasará un buen rato antes de eso, tal vez un estimado de hasta 5 o 10 años. Pero en ese tiempo, tal vez tengamos algo más de la serie. Si quieres perder toda la esperanza al respecto, estás en todo tu derecho. Solo deja que aquellos que aún no la aceptan, sigan pensando lo que quieran. ¡Suscríbete al canal! Esto aún no termina. Claro que no, aún hay mucho por hacer y comenzaremos justo ahora. Estas son las partes que nos indican por qué podría haber después una nueva temporada o futuro episodio de Gravity Falls. Además debemos recordar que no importa lo que los demás digan, ya que incluso ahora se está dando una búsqueda de tesoro para encontrar la estatua de Bill Cipher. Así que alégrense porque aún hay más videos de Gravity Falls para este canal. Primero indicio. Cuando Staley y Stanford hablan, Stanford menciona que el raro majedón causó varios problemas. Entre estos, una apertura de nuevas anomalías en una sección del mar. Dicha sección, algunos pensan que coincide con la parte de donde, según Lovecraft, se encuentra el Gran Cthulhu. Además veremos que los hermanos ya van de camino hacia allá. El raro majedón fue contenido, pero detecto nuevas y extrañas anomalías cerca del océano ártico. Quiero ir allí a investigar, pero creo que estoy muy viejo para ir solo. Segundo indicio. La carta que le dan a Dipper dice nos veremos el próximo verano. Además de ver que esta carta se despide no solo de Dipper, sino también de los fans. Podría ocultar algo, ya que al decir el próximo verano, podría hacer referencia a que esto aún no termina totalmente y hay algo más por descubrir. El tercer indicio. La estatua de Bill podría ser un factor clave en cuanto a que la serie pueda regresar, ya que parte de él aún existe en este mundo. Además de que se piensa que si Stanley recuperó la memoria, hay posibilidades de que Bill se regenere también. El tercer indicio se está realizando actualmente una búsqueda de la estatua de Bill Cipher, la cual según fuentes está escondida, esperando a ser hallada. Algunas de las pistas principales son una hoja que fue mostrada, la cual coincide con un lugar en Rusia. Ahora solo faltará ver quién la encuentra y si nos mostrará el secreto que la misma posee. Esto aún no termina y seguiremos investigando. Mientras tanto, este sería el final de una gran serie de análisis, además de una de las mejores series creadas. Lástima que no pudimos tener más de ella, pero fue un buen final después de todo. Gracias a los suscriptores que siguieron la serie y los análisis desde el inicio. También gracias a aquellos que la siguieron incluso después. Gracias por todo y nos veremos hasta el próximo análisis de Gravity Falls. Por cierto, gracias Alex Hirsch por Gravity Falls. Gracias al equipo de trabajo detrás de la serie y también gracias a Disney. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos!